Yo estoy reportando aquí, ahí te vamos a mandar a los chuchualleros. A ver chuchualleros, las pesca. ¡Hala, Luli! Pescadores lograron atrapar por el sector de Puerto Sangama, cerca de la entrada al distrito de Sauce, un gigantesco zúngaro. Si bien es cierto, no es el más grande que se haya visto pescar en el río Guayaga, pero se trataba de uno de un buen peso. A los pescadores les bastó un anzuelo, una barreta de fierro y destreza para pescarlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¡Ah, está bien! ¡Ahí está, papá! ¡No! ¡No le barques a las piedras! ¡No le barques! ¡Se va corta con la...! ¡Vamos allá ya va el cánter allá! ¡Pues, dale un barra! ¡Pues, dale un barra! ¡Oh, grande! ¡Qué grande! ¡Métele! Se encierra en boca por su agalla Fueron tres personas que participaron para sacar al enorme animal del agua ¡Tres! 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 Yo estoy reportando aquí Ahí te van a mandar a los chuchualleros A ver chuchualleros La pesca ¡Hala el Willy! ¡Está regalia! ¡Métele un jirazo! ¡Son un garito! Se calcula Que el pescado tenía un peso De 50 kilos aproximadamente Del cual Podrían alimentarse varias familias Desde el sencillo y delicioso chilcano Hasta un buen sudado de pescado ¡Am�ite! Más grande que tú en pesca según Más grande que tú en pescado según Put Garfield Empezaré su chuchualleros Tranquilo Pepe camilo ¡�ueveme de 100 Almighty ¡Ahhh! ¡Ahhh!